Ayer se hicieron algunas denuncias sobre algunos abusos de autoridad de algunos funcionarios. Yo inmediatamente he ordenado la investigación y el castigo a cualquier funcionario que abuse de la fuerza física contra cualquier ciudadano. No lo voy a tolerar. Pero también pido que se investigue y se castigue el llamado a golpe de Estado, la quema de escuela y la agresión permanente a la Guardia Nacional y a la Policía. Que haya equilibrio en la justicia. En medio del salvaje ataque, de la salvaje emboscada que en abril y en mayo ha lanzado la derecha fascista quien todos los días se hunde y retrocede cada vez más. Ellos no se dan cuenta que están rumbo al ocaso, rumbo a la derrota definitiva. Venezuela entera exige que cese la violencia, la guarimba y que cese el odio fascista promovido por la derecha, por la MUC y por los líderes políticos de una oposición fracasada.